¡Bien! 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 ¡ Julio Borgo! ¡Gracias! 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 ¡Bien! Seguro que estoy haciendo un esfuerzo por la fútbol rígida, pero no sé cómo quieren. Gracias. 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 ¡A la mitad! ¡Dale! 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 ¡Celta! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos Lucho! ¡Vamos Lucho! Bien. 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 ¡Bravo! Emilia, 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 bienvenido para acá. Nadie, nadie ha venido. ¡Vamos! 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 ¡Gordito, tengo unos ñoquis! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Emilia, mira qué bonita la nena! ¡Emilia, jugá con 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 la nena! ¡Gracias! 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 ¡Se cayó para atrás! ¡Gracias! ¡Más Department! ¡Más Department! ¡Más Department! ¡Vamos Caruncita! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡No entiendes nada了. ¡Más Department! ¡Vené acá! ¡Vamos! 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 La verdad que han penado. Y después cuando aprendes a andar en bicicleta le agregan los teléfonos. No, no, no. Es solo para equilibrio que estamos despacitados. Ya no sabéis inventar a recargarse de los teléfonos. No, bueno. Bueno, el de la rueda les sacaba. Bueno, la rueda les sacaba. Si no la sumía, o si no la sacaba. Si no la misma habitación. Y ahorren plata. ¡Vamos! ¡Bien! 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 Mira... omdat... Que la chinga tiene el té. No, si este negro no ha perdonido la mano, si guardo el chico de Carlos Silva, está como el video, no ha visto el video del partido de Iracín, como a Perú, cuando va y mira el penal y cuando se acerca el barrio, le está sacando, le está pasando lo bien. ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Luce! ¡Dicepe! ¡Dale, luce! ¡Luce!ромano... ¡Venna! ¡Cuídame! Ordenate Lucho, ordenate ¡Dale Lucho! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Ed! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, paladero! ¡Dale, paladero! ¡Dale, dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, 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 dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos te jullie que tenemos que ganar! ¡Que deshancharlos como tenemos la areta! ¡Vamos te jullie que tenemos que ganar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Penso! ¡Arriba! ¡Ee! ¡Los bombos! ¡Risas! ¡Alarrym! ¡Que no hay nadie! ¡Esta sí la viste! ¡Chico! ¡Chico! ¡Esta sí la viste! ¡Bien kilos! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chichón! ¡A voltearlo, Verde! ¡Vamos, Zuri! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Zuri! ¡Vamos, Verde! Ven, ven de mi vida, yo soy la alegría, soy mi corazón. Dame, soy un yo que te quiero, saliendo de mi abuelo, para salir campeón. Ven, ven de mi vida, yo soy la alegría, soy mi corazón. Dame, soy un yo que te quiero, saliendo de mi abuelo, para salir campeón. ¡Bien, Fran, más firme, dale, más firme! ¡Bien, Fran, dale, dale, dale! ¡Bien, Fran, dale, dale, dale! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Elisandro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Orden! ¡Dale! ¡Orden! ¡Vamos a jugar! 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 ¡Vamos! ¡Dale Agustín! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Ezequiel! ¡Volvamos! ¡Dale! ¡Vamos, dale! ¡Dale, aquí estamos! ¡Dale, Lisandro! ¡Dale! ¡Dale, Iván! ¡Amareo! El ¿Cómo le va, amigo? Me llama así ¡Revia! ¡Adentrar! ¡Dale, Diego! ¡Llévalo abajo! ¡Dale! ¡Llévalo abajo! ¡Llévalo abajo! ¡Llévalo abajo! ¡Aplausos! ¡Vamos ahora de nuevo! ¡Dale Matías! ¡Dale Miliano! ¡Dale Matías! 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 ¡ ¡Bien! ¿Sí? ¿Viste? ¿Se me volvió? ¿Se me volvió? ¿Se me volvió? ¿Para eso? ¡Yo, veo bien! Escalar Ramos y empujar ¡Hola, criança! ¿Ja, sencilla! ¡Je! ¡Vaje verde! ¡Linsandro! ¡Linsandro! ¡Dale, Lissandro, dale! ¡Dale, Lissandro! ¡Dale! ¡Concentrate, dale! ¡Sube, dale! ¡Alto! ¡Dale, Lissandro, dale! ¡Papá! ¡Cosete! ¡Juditos! ¡Arvalescrán! ¡Dale! ¡Dale, Lissandro, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Pero vamos nosotros al aire.